Bueno, gracias, Paloma, desde Cuatro Vientos. Y así, ¿qué hacer con el aeródromo de Cuatro Vientos? Bueno, pues esto está, como todo el mundo sabe, en el distrito de Latina y efectivamente ha habido mucho debate en torno a la presencia de este aeropuerto, que por otro lado es un aeropuerto que se está quedando viejo y a todas luces falta de mantenimiento, según nos han relatado en algún momento. En este caso el accidente ha sido fortuito porque al parecer se ha producido por una berrapaz, un buitre, si mal no recuerdo, que en ese momento les ha producido esos problemas. Pero es verdad que los aeropuertos más modernos ya tienen tecnología de alguna manera, muchas veces también con otras aves, para corregir ese tipo de problemas. Por tanto, yo creo que efectivamente está bien que haya un aeropuerto, pero siempre y cuando se garanticen las medidas de seguridad para evitar que no solo la avioneta se ponga en peligro, sino también los vecinos. Claro, este vecino que pilota nos ha gustado. Hay otros problemas que suelen relatar como de huella sonora y... Ayer nos contaban vecinos que, nos contaba una señora directamente en una de las informaciones que nos ofrecía desde allí, Carmen Calvo, bueno, pues que ella tiende la ropa y que cada vez que entra un helicóptero o van a aterrizar, pues aquello se mueve todo. Bien, no es una forma cómoda de vivir, en primer lugar, y no sabemos si es una forma muy segura también, porque en el último minuto de un problema, pues nos ha pasado y este vecino relataba aquel accidente famoso de hace 20 años, donde el piloto tuvo incluso la pericia de estrellarse en un hueco que había en la carretera, pero si no es así, está rodeado de casas. Efectivamente. Eso es un problema. Bueno, vamos a la reunión de ayer de Pedro Sánchez, ya ha visto usted que está en todas las portadas. Esta reunión con su paseillo incluido por la carrera de San Jerónimo, regalo de libros, regalo de sonrisas, ya no hay calviva, hay historia del baloncesto. Por ahora, porque esto es como una historia que pasan, pues, parece con bajones, subidones y escenificaciones varias, y de hecho... ¿Esto es puro teatro, en su opinión? Hombre, es que el paseillo que hicieron se podía haber hecho perfectamente por dentro del Congreso, porque salieron de una puerta y se metieron en otra. Por tanto, y además con ese regalo de ese libro, y esa puesta en escena de Pablo mandando el Twitter con la imagen de la dedicatoria, que es una cosa privada, no sé. Yo creo que sí, yo creo que además forma parte de todo esto que ya empieza a parecer un poco, pues, como una historia más propia de teatro. Hay una cierta, yo le pregunto... ¿Sobreactuación? Sobreactuación, incluso esto de cosas que cuando uno hace un regalo y hace una dedicatoria, pues es particular, pero hay una cierta impudicia. Y además se da el golpe en el pecho diciendo, bueno, ya renuncio a la vicepresidencia, como si en algún momento hubiese sido vicepresidente ayer. Me hizo mucha gracia un tuit que vi que dijo un señor que decía, dice, yo renuncio al premio Nobel. Es verdad que nunca lo he tenido, es verdad que nunca lo he tenido, pero me ha llegado al malo que ha hecho Pablo Iglesias, hombre. Se lo pregunto porque ustedes han dicho que esto fue puro teatro, puro teatro lo de ayer, ¿no? Que no va a ningún lado, ¿o qué? Es complicado. Nuevamente se ha producido una reunión entre líderes, ¿no? Que yo creo que la reunión entre líderes es lo último que tiene que ocurrir. Es bueno que mantenga las buenas formas. Nosotros siempre hemos defendido que hay que mantener las buenas formas, el respeto a la educación y eso es parte de lo que es nueva política. Pero aquí en el fondo donde se ocurra y donde se ponen de manifiesto los puntos, los ejes de las reformas, que al fin y al cabo es lo que venimos a hacer todos al gobierno, es cuando se reúnen los equipos negociadores, ¿no? Y cuando se ponen encima de la mesa, pues, cuáles son las propuestas que tiene cada uno, cómo ve España, ¿no? Qué cosas hay que reformar, qué cosas hay que cambiar, en qué puntos estamos de acuerdo. Así que al final los grupos de trabajo, pues, ocurre como en todas las empresas, ¿no? Es la gente que se tiene que juntar para decidir qué es lo que les une y no qué les separa. Y luego las significaciones estas que estamos viendo, pues, el día que vimos a Pedro Sánchez con Rajoy, ahí no se debatió reformas realmente. Ahí eso fue un posado pactado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí en este caso, pues, vuelve a ser lo mismo. Aquí no se sientan para decir si entienden que, bueno, que el déficit es este o que el déficit es el otro o si hay que bajar o subir impuestos o cuál es la mejor manera que podemos tener en España para afrontar la desigualdad o el mercado laboral. Aquí no se reúnen para eso, se reúnen para hacer, pues, un posado pactado. Estamos en todo caso de una terminología de prensa rosa. Oiga, ¿ustedes van a abstenerse para facilitar un gobierno a tres, un gobierno a dos, o de 161, o de 191? ¿Ustedes van a abstenerse para que haya un gobierno en el que esté Podemos? Ya lo hemos dicho. Es que no somos solubles. Pero es que cualquiera que analice un poco, tanto nuestra trayectoria como lo que ponemos encima de la mesa, nuestra manera de ver España, nuestra manera de ver España dentro de Europa, nuestro marco territorial, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Nuestra manera de enfocar la economía dentro de un mercado del que somos conscientes, nuestra manera de enfocar lo que nosotros queremos es una España próspera, ¿no? Nuestra manera de enfocar también el déficit público, el gasto público, pues, evidentemente, es antagónico a Podemos. O sea, eso es evidente. Podemos ha criticado duramente, nuestro programa electoral ha criticado duramente el pacto al que hemos llegado con el PSOE y con cierta lógica, porque es que ellos no piensan así. Así que, obviamente, no vamos a hablar de gobiernos. Es que es evidente que los programas son antagónicos y, por tanto, no son solubles. Y, por tanto, no podemos estar en el mismo gobierno. Eso es evidente y lo hemos dicho muchísimas veces. No me voy a cansar de repetirlo, porque me vuelven a decir por todas partes. Pero, bueno, si es que vosotros vais a estar con... Que no. Si es que ya lo hemos dicho una y otra vez. No somos solubles con Podemos. Es decir, que mejor nuevas elecciones que un gobierno de Podemos. A ver, nosotros no somos partidarios de las nuevas elecciones. Es verdad que las encuestas nos dan que nosotros subimos. Es verdad que ahora parece que Podemos tiene un poquito más de miedo, y eso se ha visto claramente a nuevas elecciones, pues por su crisis interna, en la que no voy a hablar, pero es evidente que está ocurriendo, que tiene una crisis interna. Es verdad que tienen ya problemas territoriales dentro de su propia formación, pues con Cataluña por un lado, con Andalucía por otro, y hay esos movimientos, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, va a endurecer su carrera electoral, por decirlo de alguna manera, en caso de nuevas elecciones. Pero es que yo creo que, más allá del interés de partido que puedas tener, tienes que tener un poco de interés por tu país, ¿no? Porque, de verdad, yo estoy empezando a ver, por parte de algunos líderes y por parte de algunas formaciones, que es que no hacen más que mirarse el ombligo. Aquí muy poca gente está pensando en España, y en lo vergonzoso que sería tener que decirle a la gente que no nos ha gustado lo que han votado y que tienen que votar de nuevo. Es que eso no es una opción razonable, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que agotar todas las fórmulas posibles, y yo creo que ahí Ciudadanos se ha puesto a trabajar seriamente. Cualquier persona que cojas en la calle, a la que preguntes qué partido se está esforzando en que no haya nuevas elecciones y en que haya un programa de gobierno que no nos aboque a una situación como la de Grecia, es Ciudadanos. Hay otros partidos que se están dedicando a hacer la oposición a este tipo de soluciones, ¿no? Yo no entiendo muy bien la posición del Partido Popular que está mirando los toros desde la barrera, que ha rechazado sistemáticamente todas las opciones y todas las invitaciones que les hemos tendido y todas las manos que les hemos tendido para hablar con ellos sobre reformas y que se están quedando muy cómodos sin su papel de criticar lo que están haciendo las personas que han decidido ponerse a trabajar. ¿Y se fían de Pedro Sánchez cuando ayer dice no, no, ¿esto va a ser a tres o no será? ¿No creen que si al final, aunque solo fuera por razones tácticas, se consiguiera esa mayoría con Podemos y toda esa carambola de abstenciones, de independentistas, etcétera, ¿qué sumaría los números necesarios? Si Pedro Sánchez les abandonaría, ¿qué cara se les quedaría a ustedes? Pues, ¿qué quieres que te diga? La cara de haber hecho todo lo que hemos podido hacer por nuestro país. Es que es así de simple. Nosotros, ahora mismo, tenemos una misión que nos han encomendado los ciudadanos votándonos. Tenemos 40 escaños que vamos a poner al servicio de España y de trabajar y de trabajar y de trabajar. Yo creo que a día de hoy hemos conseguido bastante. Hemos conseguido un pacto con 200 propuestas que, por cierto, ha sido enriquecido ahora con aportaciones de la sociedad civil, que es más de lo que han conseguido otros partidos que tienen muchísimos más escaños. Por tanto, si al final ese es el desendace, pues nos quedaremos con la conciencia, con buena conciencia con él, con la conciencia de haber hecho todo lo que hemos podido hacer y más. Y de hecho está dando resultados, ¿no? Porque la primera opción de gobierno hubiese sido, ¿no? O por lo menos por lo que estaban apostando muchas personas es que iba a ser PSOE con Podemos contra el contrato y no ese es el resultado. Por tanto, yo creo que algo de buen trabajo estaremos haciendo, ¿no? A nosotros, ¿qué nos gustaría ahora? Que otros partidos que sí podrían sumarse a esas 200 propuestas, que sí podrían suscribir, de verdad, la mayoría de ellas quisiesen reconocerlo, ¿no? Que fuesen serios, que fuesen coherentes, que fuesen responsables y que, por favor, se sienten a hablar, que no es razonable, que la gente no entiende porque hay partidos que están hablando y hay partidos que se están criticando, simplemente. Ayer hubo, de nuevo, pleno por volver a las cosas de Madrid o venir a las cosas de Madrid un nuevo pleno del ayuntamiento que fue, digamos, movidito, intenso, podemos decir. ¿El PSOE está entregado al equipo de gobierno, en su opinión, o en la opinión de Ciudadanos? Bueno, nosotros ayer lo dijimos varias veces. Yo creo que es parte del equipo de gobierno. Y esto se ve de una... La mayoría de las cosas se aprecian cuando tú las comparas, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos en Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. ¿Alguien puede decir que Ciudadanos no esté en la oposición en la Comunidad de Madrid? De hecho, recibimos críticas por eso. Yo creo que es verdad que hemos conseguido muchísimas cosas del gobierno del PP. Hemos conseguido que bajen, por ejemplo, las escuelas infantiles un 20%. Hemos conseguido muchísimos hitos, ¿no? Como que habrán los quierofornos por las tardes, reducir las listas de espera. Hemos hecho muchísimas... Cumplido muchísimos objetivos de esta manera. Pero nadie puede decir que Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, en el equipo de Ignacio de Abogados, no esté haciendo oposición en la Asamblea. Sin embargo, vemos que precisamente aquí, en el Ayuntamiento de Madrid, pues van muy ligados, muy ligados. De hecho, generalmente cuando habla el Partido Socialista no hace la oposición al gobierno. No hace más que, de hecho, agradecerse mutuamente el apoyo que se brinda. ¿Comparce mucho juntas últimamente de purificación causa-pie y la alcaldesa? Yo lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Yo además creo que... ¿Es la niña alcaldesa de facto, en su opinión, la señora causa-pie? Pues no sé si es... O la cual caldesa, no sabría decirle, porque... Sí. Evidentemente, tiene una alta dependencia, ahora Madrid, del Partido Socialista, y se pone de manifiesto una y otra vez, yo creo que consigue muchas cosas, porque fíjate, por ejemplo, lo de la memoria histórica, pues el PSOE también ha conseguido una cosa, han puesto a Paco Sauquillo, que es una persona que, en lo personal, no tengo nada que decir, pero es cierto que es alguien del Partido Socialista. Es cierto que a los otros grupos, los que sí que somos oposición, no nos han llamado para ver si queríamos aportar ideas sobre quién era la persona adecuada. Ahora Madrid también ha ganado que no se repruebe a su concejala. La oficina antifraude, precisamente, que presentaron antes de ayer, nos la habían votado a nosotros en contra, en diciembre. Y de repente, salen ahora mismo con una oficina antifraude Partido Socialista Ahora Madrid. Es decir, que van muy de la mano presentaron los presupuestos juntas, juntos nos hicieron el rodillo a las 214 enmiendas que había propuesto Ciudadanos. Los presupuestos participativos, por cierto, presupuestos participativos, no participados por la oposición, nos presentaron conjuntamente. Por tanto, yo creo que antes o después ya se va a escenificar de verdad. Yo creo que sí que van a entrar en el gobierno, no me cabe ninguna duda. Pero yo voy diciendo muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Está usted segura que va a entrar en el gobierno tarde o temprano? ¿Cuando se ha resolvido el gobierno de España o qué? Yo creo que sí. Yo creo que es lo más probable. A ver, es una opinión mía, por supuesto, yo no he visto nada, pero es evidente. ¿Y eso lo admitirá parte del equipo de gobierno? ¿Hay diferencias en Ahora Madrid entre Podemos y Ganemos? ¿Y respecto a esta cuestión, además? ¿A la entrada del PSOE posible en el equipo de gobierno? Yo creo que lo dijo precisamente una concejera del Partido Socialista ayer cuando terminábamos el pleno. Se dirigió a Ahora Madrid y le dijo bueno, vosotros los de Ganemos tengo entendido que no queréis que entremos en el gobierno. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo la concejera del Partido Socialista. Por tanto, ahí eso me dio a ver dos cosas. Me dio a ver que por un lado sí que quieren entrar en el gobierno porque si no, no hubiese hecho esa declaración y por otro lado que en Ahora Madrid hay una serie de facciones y que pueden estar encontradas en muchas cosas. Lo hemos visto en votaciones, ¿no? Como es verdad que es evidente que es una plataforma y muchos de ellos piensan distinto. Lo vemos en los distritos donde no tienen un comportamiento de alguna manera homogéneo, ¿no? Cada concejal se comporta de una manera. Así que es un poco lo que puede estar pasando en Podemos pero a nivel local. ¿Y mientras el PP qué hace? ¿Su opinión? Pues el PP hace su estilo de oposición. Pues entiendo como nosotros hacemos un estilo de oposición hay que reconocerle que están en la oposición pero pues digamos que yo creo que tenemos distintos estilos de oposición por decirlo de alguna manera. ¿Ayer tuviste Esperanza Aguirre con usted en Twitter? Ah, sí, porque bueno, resulta que presentamos una comisión de investigación. Ustedes presentaron, se votó la comisión de investigación de lo ocurrido o de los contratos públicos. Sí, pero no en general, ¿no? Porque ahí el Partido Popular dijo que se había hecho una causa general no era una causa general. ¿Ustedes niegan que eso sea una causa general como dice el PP contra el PP, contra Gallardón y contra Nagotella? No, habla de unos contratos muy determinados que es verdad que revela unos sobrecostes y oye, sobre todo, yo creo que... Pero dice Esperanza Aguirre que el objeto ha de ser unos hechos concretos y un plazo concreto. ¿Eso existe en la proposición? Porque ella dice que no. Sí, hay un objeto determinado y hay unos contratos determinados y luego se tendrá que delimitar el tiempo. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Y también hay un propósito y el propósito tiene que ver y sobre todo tendrían que hacer autocrítica porque tendrían que caer en la cuenta de que Madrid sigue siendo a día de hoy la capital de Europa más endeudada. Eso es un dato bastante revelador. Es la capital más endeudada. Y no será porque no nos han asfixiado impuestos a los madrileños. Todo lo contrario. Nos han asfixiado impuestos. Nos han triplicado los impuestos. No han dejado de crear tasas. Han tenido una creatividad fiscal en los últimos gobiernos del Partido Popular creando la tasa de basuras, creando la tasa del vado. Es que se nos ha olvidado muy pronto pero nos han frito impuestos. Y con eso, dejar la ciudad más endeudada de toda Europa pues no me parece... ¿Cree que ha habido corrupción en esas actuaciones? Puede haber habido corrupción, puede haber habido corruptelas, puede haber habido sobrecostes, puede haber habido dejación del deber de vigilancia, de cautela, puede haber habido de todo. Puede haber habido también un defecto de administración. Eso no lo sabemos todavía. Yo creo que Ciudadanos se caracteriza por ser un partido prudente. Pero no es cierto lo que dice Esperanza Aguirre, que no tiene un objeto concreto. Falta fijar el plazo, eso sí. Mira, yo se queja mucho y yo lo he visto no solo en el gobierno del PP del ayuntamiento sino en general de la labor revisionista como ellos le llaman de lo que está ocurriendo en muchos ayuntamientos donde se están abriendo comisiones de investigación como ha abierto por ejemplo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia o como ha abierto Ciudadanos por ejemplo de la Andalucía y de los seres que hemos propuesto de esas no se quejan. De la que hemos propuesto por ejemplo en la Comunidad de Madrid no les gustan esas comisiones de investigación. Pero yo creo que a ellos no les gusta pero a los ciudadanos sí que les gusta porque los ciudadanos están deseando saber por qué el PP en el Ayuntamiento tiene a todos los concejales imputados. Los ciudadanos están deseando saber qué es lo que ha pasado con los seres de Andalucía. Los ciudadanos están deseando saber qué es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid que ha sido le ha caído Púnica y Gürtel como una mancha de aceite. Por tanto deben saber que sus intereses no concilian con los de los ciudadanos. Creo que deberían hacer autocrítica creo que sería muy sano porque estoy convencida que en el PP también hay gente con principios que no le gusta que eso sea su partido y de verdad yo si hubiese sido el PP hubiese votado a favor de esa propuesta. El caso es que el PP propuso que a continuación se ampliara eso a la actual legislatura para entender a los contratos o a las actuaciones del actual equipo de gobierno ¿ustedes votaron a favor de eso también? Votamos a favor a sabiendas que te voy a decir una cosa la gente no lo sabe pero hay una comisión que se llama de vigilancia a la contratación que nosotros sí aprovechamos y de hecho estamos obteniendo muchos datos y mucha información que la gente está viendo el trabajo que estamos haciendo en vigilancia pero nosotros votamos a favor de lo que propuso el PP nos quedamos solos con el PP apoyando su propuesta de que se continuase durante ese ejercicio ¿no? Y entonces ¿qué pasó? que por la tarde me encontré con un tuit de Esperanza Aguirre que decía algo así que no entendía por qué Ciudadanos había propuesto la comisión de investigación de sus años de gobierno y no había apoyado la comisión de investigación de los de Ahora Madrid entonces yo le tuve que contestar que ahí está en mi Twitter le contesté que no debíamos haber asistido al mismo pleno porque nosotros votamos que sí ¿Pero eso es un despiste normal? Yo creo que sí ¿O es que Esperanza Aguirre está en el ayuntamiento en otras cosas? En su opinión Bueno pues yo no creo que ella haya mentido en este caso es verdad que lo que ha dicho no es cierto pero no creo que fuese una mentira intencionada yo creo que ha sido un despiste sinceramente y pues a lo mejor está dolida porque bueno no sé o sea ve que van a inspeccionar dos años de gobierno del PP pero no se da cuenta hasta qué punto eso es saludable y hasta bueno para su partido yo sinceramente si tuviese el problema de corrupción que ha tenido y probablemente tiene el PP a la luz de los casos de Valencia yo estaría deseando que me viniese alguien a diagnosticarme a detectarme los tumores para que se extirpen lo antes posible Mientras tenemos a un equipo de gobierno que trocea los contratos que llega a los límites justos un euro menos para no tener que convocar concursos públicos o que por ejemplo si cualquier ciudadano va al matadero e intenta hacer un acto público allí le hacen una rebaja del 70% como ocurrió con el acto de partido en definitiva del señor Barufakis y la florinata de Podemos allí pues esa es la labor de investigación y de control y de vigilancia que sí que está haciendo Ciudadanos porque hay que decir que en el Ayuntamiento de Madrid los que sacamos los contratos menores el problema que estaba habiendo con los contratos menores fue Ciudadanos el que sacó los 44 enchufados fue Ciudadanos también y el que ha sacado el último caso escandaloso escandaloso con el matadero ese ha sido también Ciudadanos esa está siendo la labor de oposición que está haciendo haciendo Ciudadanos y aquí te voy a explicar lo que ha ocurrido porque insisto es algo escandaloso no se hizo un 70% se lo hizo más ¿más del 70% de rebaja en el alquiler del matadero? sí si una sociedad cualquiera o una empresa o una asociación quiere las salas del matadero y aledaños le van a pedir aproximadamente 23.000 euros al día 23.000 teniendo en cuenta solo matadero cuando en realidad cuando vino el plan B a España utilizó mucho más que el matadero utilizó tenerías utilizó la casa del reloj utilizaron más dependencias del barrio de Arganzuela bueno ¿cuál es el problema? que vienen aquí y hay una serie de concejales que apoyan este movimiento ¿no? el movimiento del plan B europeo pues entre ellos la concejala del distrito de Arganzuela Romi Arce y resulta que es la misma concejala del distrito de Arganzuela que apoya este movimiento la que lo declara de utilidad pública vamos a ver declara el acto de utilidad pública declara el acto de utilidad pública hay un artículo que es el 28 de la ley 30 barra 92 del régimen jurídico de las administraciones públicas la que va nos dice a nosotros los políticos y a los funcionarios como nos tenemos que comportar que dice que en ese caso se tenía que haber abstenido evidentemente porque tú no puede ser que teniendo interés en eso emitas una resolución administrativa que lo beneficien al declararlo de utilidad pública tienen derecho a un 70% entonces a Madrid Destino le dice esto es de utilidad pública por tanto el descuento del 70% bien el contrato de Madrid Destino a partir de ahí es todo un despropósito porque reconoce el 70% de descuento pero es que además le regala un día pero es que además no se da cuenta de que la asociación se había constituido dos días antes o sea la asociación se acaba de constituir dos días antes el día 16 de febrero este asunto del batadero y ese acto va mucho más allá del 70% porque lo que usted habla de romiarse roza digo roza pudiera rozar la prevaricación rozar la prevaricación según su denuncia sí 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 pero ya no sólo eso sino que la asociación no estaba registrada en el registro de las asociaciones el contrato se celebra un día después de haber empezado los eventos para empezar se le regala un día resulta que si uno se pone en especial ahora un poco plan B europeo está en la calle embajadores número 35 en la calle embajadores número 35 es donde está la sede de Ganemos en la calle embajadores número 35 es donde está la sede de Podemos Europa en la calle embajadores número 35 es donde está la oficina de Miguel Urban que es un eurodiputado de Podemos que se hizo la foto con Barufakis bueno a la vez que los concejales los concejales de ahora Madrid ahí está el despacho de Miguel Urban totalmente entonces claro pero es que sigues tirando sigues tirando de la cuerda y dices vamos a ver tenían que haber pagado 3.000 euros de fianza tenían que haber pagado 6.000 y pico euros que es la grandísima rebaja que le hicieron está pagado cuando el contrato dice que se tenía que pagar a la firma del contrato no ni nos lo justifican ni está pagado por tanto usted denuncia que todo esto roza la prevaricación aparte de ser una cacicada política aparte de ser una chapuza también te lo voy a decir porque yo lo escribía hoy diciendo a mí por lo menos mi madre me decía vísteme despacio que tengo prisa oye esto aparte es una chapuza o es una cacicada es retorcer la ley las tres cosas porque claro lo declaran de utilidad pública pero habrá informes que indicarán si eso puede ser declarado de utilidad pública o no es decir retorcer la ley para aplicar el 70% puede haber sido declarado o sea uno tiene cierta libertad para declarar una cosa de utilidad pública pero no si estás interesada en ello es decir aquí lo que se está juzgando por un lado chapuza porque legalmente está muy mal hecho por otro lado posible prevaricación porque tú si tienes interés en ese manifiesto si eres firmante de ese manifiesto si vas a participar de ese manifiesto no coges y le declaras unilateralmente una rebaja del 70% en ejercicio de tus funciones como concejera del distrito o sea es decir es un cúmulo de cosas que no deberían haber tenido lugar y de hecho ayer en el pleno que hice esa intervención no se me contestó yo creo que sinceramente ahí se dieron cuenta que habían metido la pata hasta el fondo verdaderamente por avanzar ayer en el pleno por cierto se libró como ya ha citado usted de la reprobación Celia Mayer esto es un favor del PSOE que le hace a la alcaldesa por cierto Madrid destino que depende de Celia Mayer si hasta entonces teníamos suficientes razones para apoyar la revocación fíjese con lo que ha descubierto el matadero que hace todo esto depende de Celia Mayer que depende de Celia Mayer efectivamente Celia Mayer debería haber dimitido ya a ver en este caso la que lo declara del 70% la bonificación del 70% no es Celia Mayer vale pero me parecen unos hechos suficientemente graves por sí solos para que efectivamente Celia Mayer dimita y así lo hemos pedido una y otra vez porque si por si no fuesen un poco los casos de errores con ya no la cabalgata porque a mí la cabalgata de verdad me puede parecer de mal gusto pero no es algo tan gravísimo de verdad sé que ha tenido mucha abuela me parece más grave lo de los niños que se quedaron sin poder subir a la carroza eso sí que me parece grave eso sí que me parece sectario pero sí se cometieron muchos errores y tropelías pues con la memoria histórica con una serie de cosas pero es que lo del matadero lo que destapamos ayer y antes de ayer eso me parece muy grave porque me parece que ya es de alguna manera exponer los viejos vicios que has venido a combatir como fuerza nueva como nueva fuerza en este escenario no tiene sentido entonces Rita Maestre debía haber dimitido también eso es su código ético a ver yo aquí distingo cosas pero los hechos que ella declaró no se corresponden para nada con los que aparecen en la sentencia efectivamente yo lo que pasa es que separo dos cosas nosotros en su día sí lo dijimos sí lo dijimos pero en el caso de Celia Mayer estamos hablando de su gestión como concejala de cultura su gestión como concejala de cultura donde además se han producido hechos como los que acabo de describir a mí esto me parece suficiente grave para desde fuera pedir su reprobación es decir yo como partido político pedir su reprobación y apoyarla ¿de acuerdo? en el caso de Celia Mayer es algo que es ella con ella misma y con su partido político y con su código ético es verdad que en su caso es más flexible que en el nuestro nosotros creo que hemos dado ejemplos que a la mínima la gente pues de alguna manera dimite que es un poco lo que nosotros venimos tratando de ejemplificar que se pueden hacer las cosas de una manera ¿debería haber dimitido? pues yo creo que con su código ético en la mano vuelvo a decir que sí o sea es un código ético que es bastante claro habla de los derechos humanos los derechos humanos incluyen la libertad religiosa lo dice la ONU no lo digo yo y que por tanto con su código ético en la mano sí ahora sería algo que merecería nuestra reprobación es decir que nosotros al igual que le hemos pedido con Celia Mayer hubiésemos solicitado su reprobación no porque no es lo mismo no es lo mismo insisto los hechos que han ocurrido en el área de cultura son muy graves ayer se aparcó también por cierto el asunto del millón de euros a Bollywood ¿cómo es posible que un ayuntamiento le pueda dar como el de Madrid le pueda dar un millón de euros de subvención al final a una empresa privada cuando nos habían dicho que esto era la academia de cine de la India o algo así que realmente no existe es una empresa privada que tiene un negocio en definitiva pues efectivamente se retiraron en el último momento porque nosotros y al igual que otros grupos otro grupo de la oposición manifestó las dudas sobre esta empresa sobre todo las dudas también sobre cómo técnicamente íbamos a hacer el cambio de los presupuestos porque se habían hecho mal y no se podía modificar por esa vía entonces teníamos unas reservas ellos temían que se iban a encontrar con una negativa en el pleno y tuvieron a bien pues retirarlo para poder de alguna manera ofrecernos más garantías a día de hoy esas garantías no están ¿cómo se puede hacer? pues se ha hecho de toda la vida en el Ayuntamiento de Madrid también te lo digo nosotros estando ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid no vamos a permitir que eso ocurra que se regale dinero que por cierto no es un millón de euros es mucho más son hasta cuatro millones de euros ¿cuatro millones de euros? una parte se dará al Ayuntamiento de Madrid otra parte se hará a través de Madrid Destino otra parte es decir es una cantidad importante y significativa a partir de ahí yo quiero un estudio serio del retorno no un cuento de la lechera quiero un estudio serio del retorno que va a producir y sobre todo de la seguridad de la empresa que al parecer tiene procedimientos judiciales abiertos y parece ser que ¿entonces ha habido ligereza en la concesión de esa subvención? no se ha concedido inicialmente ¿ha habido ligereza porque nuevamente ¿en la intención de concederla? quiero decir hasta técnicamente se ha hecho mal a ver esto es una inversión que ya fue valorada por el equipo de Ana Botella hay que decirlo mucha gente no lo sabe pero esto ya fue valorado en el pasado por el equipo de Ana Botella que estuvieron a punto de cerrarlo lo que pasa es que en su caso les pedían mucho más dinero les pedían 14 millones de euros que también es para hacerse no mirar los que hacemos compra y sabemos que cuando alguien te lo baja de 14 a 4 es que algo raro hay ¿sí o no verdad? esto quien nos esté escuchando que hace la compra sabe perfectamente de lo que estoy hablando entonces insisto nosotros que exigimos garantías seguridad un millón de euros para nosotros sigue siendo un millón de euros creo que no nos podemos desacostumbrar a las grandes magnitudes y nosotros no vamos a permitir que esa cantidad se dé sin las dívidas garantías ¿el asunto del marido de la alcaldesa compromete a la alcaldesa? según la sentencia o según la documentación que nosotros tenemos en nuestro poder no en principio no lo sé sinceramente es un caso que está empezando bueno empezando entre comillas porque ya ha tenido una vida y en principio según la nota que hemos recibido pues la la alcaldesa no se vería comprometida por el momento pero insisto este caso tiene que evolucionar y tampoco yo soy muy dada y ya lo habréis visto cuando un organismo judicial está en medio de un proceso yo creo que los políticos nos deberíamos abstener esto se lo recomiendo hasta la propia alcaldesa que en algún momento no ha querido hacerlo nos deberíamos abstener de comentar esos procedimientos judiciales porque no es sano yo creo que los jueces están llamados a hacer justicia y los políticos estamos llamados a hacer política y aunque nos hayamos dedicado en algún momento de nuestra vida a la abogacía o a la judicatura yo creo que esos vicios no los tenemos que quitar así que veremos cómo evoluciona y bueno y esperemos que exista coherencia sea el resultado que sea estamos acabando y vuelvo al principio con todo lo que usted ha descrito del equipo de gobierno ¿entiende que el PSOE le apoya? pues si lo entendiese yo le apoyaría pero es que como yo no le apoyo tampoco entiendo que el Partido Socialista le apoye yo creo que además si tú le apoyas tienes muchísima más responsabilidad de todo lo que está ocurriendo porque está en tu mano que no lo sigan haciendo ciudadanos en la Comunidad de Madrid no le hemos pasado ni una al Partido Popular de hecho el Partido Popular siempre se queja de esto que han tenido un imputado fuera que han tenido otro imputado fuera es decir nosotros hemos estado fiscalizando y controlando te puedo asegurar que el PP siente nuestro aliento en la Comunidad de Madrid yo no creo que ahora Madrid pueda decir todo lo contrario que siente el aliento del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid yo creo que precisamente cuando estás apoyando a un gobierno y sustentándolo tienes el doble de responsabilidad puedes conseguir el doble de cosas y no sé lo que está consiguiendo a día de hoy el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid acabamos Begoña Villacis por cierto un viejo conocido suyo se llama Ángel Camacho secretario general del PP en Galapagar ha vuelto a hablar ayer en el pleno se refirió a la portavoza a una concejal de Podemos en los términos de usted no se ha tomado hoy la medicación le dedicamos algún segundo al señor Camacho o como se dice ahora pasamos ¿sabes lo que pasa? que yo creo que lo mejor es pasar de este tipo de personas y yo creo que ellos mismos ellos mismos y lo único que hay que hacer con este tipo de personas es precisamente dejarlos hablar la presidenta Cifuentes lo ha condenado inmediatamente ¿cómo no lo va a condenar? me hace mucha gracia que lo condene y que no se haga nada verdaderamente yo en fin debería tomar medidas ahora que libera el partido la señora Cifuentes contra este señor yo creo que no se puede insultar yo creo que eso ya debería formar parte de la vieja política y acabar con ello pero para acabar con ello no solo hace falta pues decir que lo condenas y que te solidarizas y tal bueno esos términos bueno está muy bien y todo lo que tú quieras pero al final son las decisiones las que cambian la política y en este caso yo creo que no se están tomando decisiones Begoña Villacín muchísimas gracias por habernos acompañado en Madrid en Telemadrid gracias hasta otra ocasión hacemos una breve pausa y continuamos enseguida porque tenemos mucho más en unos minutos por cierto estaremos no nos olvidamos en este programa cuanto menos de las víctimas de la talidomida que acuden al tribunal constitucional casi desesperados después de tantos años presentando un recurso contra esa sentencia del supremo que todavía hoy y de la talidomida